me compartieron esta nota en la página y yo de hecho cuando la vi como no conocía esta web mq noticias puntocom hasta pensé que era de esas páginas que están acostumbradas a subir puras noticias falsas fake pero no esto es verdad ya lo comprobé con muchísimas páginas ya está contrastado y efectivamente este caso es uno de los que ha estado denunciando gerardo fernández noroña durante mucho tiempo y parece ser que es el único al que yo he escuchado que diga en relación a este predio que están por vender un predio de la sedena y que están por vender en mil millones de dólares bueno pues resulta que el coronel que alertó sobre la venta de este predio como ustedes leen aquí en el titular de esta nota murió y en condiciones pues bastante extrañas dice la nota sergio gallardo bonilla el coronel que alertó sobre los problemas de cambio de uso de suelo movilidad y abasto de agua potable en el predio de santa fe que el gobierno planea vender está muerto el coronel ingeniero constructor de 52 años fallado sin vida en su casa de cancún el pasado 7 de febrero y se da a conocer hasta el día de hoy apenas hoy vean las notas que están circulando apenas son del día de hoy gallardo bonilla fue encontrado con una soga atada al cuello y se tiene la sospecha de que se suicidó más bien yo sospecharía que le pusieron la soga en el pescuezo el mando militar estaba desde diciembre en cancún para ejecutar las obras de un cuartel que se instalaría en cuatro predios de 350 hectáreas que donó el gobierno de quintana roa la sedena sergio gallardo se desempeñaba como coordinador del equipo de trabajo interinstitucional para la venta del predio hasta 2017 en un informe del 11 de agosto de 2017 citado por reforma el militar urgió a una negociación ante la entre la alta superioridad de sedena con autoridades de la ciudad de méxico para evitar problemas con el cambio de uso de suelo del terreno por los avances y gestiones para la regularización del proyecto de venta firmaron gallardo bonilla y el coronel roberto nava valderas jefe del comité de regularización del predio la condicionante porcentajes de cambio de uso de suelo y problemática de movilidad que está tratando de imponer la seduvi salvo la mejor consideración y determinación de la superioridad se pueden evitar con una conciliación política de superior nivel a este comité señalan los coroneles en una reunión entre el comité de la sedena y funcionarios de la seduvi el instituto nacional de la administración y avalúos de bienes nacionales y el servicio de administración y enajenación de bienes se pretendía obtener uso de suelo para desarrollo habitacional mixto que permitiría 7.5 millones de metros cuadrados de construcción en el terreno está muerto se suicidó se colgaría o qué a mí me parece que si es raro pero se me hace que no se suicidó se me hace que perdón pero es que es méxico este señor a este señor lo callaron y el predio el predio es este que está aquí a la derecha que ustedes observan en la derecha no sabe completo pero es pues es un lugar muy grande imagínense la cantidad de dinero que van a sacar de este predio los que se vayan a quedar con él santa fe una de las zonas más caras del país se murió se murió así no más porque se le ocurrió morirse se suicidó no esto está muy raro hay que estar pendientes saludos